Hola, somos un grupo VMA con más de 37 años en el mercado. Ofrecemos servicios de seguridad, seguridad física y electrónica. También mensajería y limpieza, tanto industrial como regular. Somos su mejor opción para realizar toda la limpieza de las cocinas de los hoteles, así como los ductos y campanas. Si quieren más información, con muchísimo gusto en nuestras redes sociales.